Jimmy el Cachondo. Por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. ¡Portanel y Filemón, acuden al cuartel general de la tía! ¡Inmediatamente! ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que si no me agacho, me tomo la viga. Troncha mula, busca Filemón con el único fin de hacerle la que yo. El nuevo invento del profesor Bacterio. La reversicina. ¿Y eso para qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. ¡Aquí está! ¡Ya estoy oyendo a él! Por eso están ustedes aquí. Para acabar con Jimmy para siempre. ¡Qué lindo! Es tremenda familiar suyo. Es primo mío por parte de familia. ¡Señor Trooper, ponga la tele! ¿Pero cómo es posible? ¡Al suelo! ¿Pero qué está haciendo, animal? ¡Se sienten, coño! ¡Pero qué está haciendo, animal! ¡Oh! ¡Pero qué está haciendo massa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, claro! ¡Inaugurados los fuegos a redes sociales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!